Miren cómo está, les estoy esperando para indicarles el, bueno le llamo yo un refrito, es un cocido de la cebolla con ajo, tomate, un poquito de pimiento, le puse perejil y luego después ya para bañarle le voy a poner un poquito de albahaca también. Tiene bastantes hierbas, la cocina de Paul Bocuse se caracterizaba precisamente por tener muchas hierbas aromáticas, no aderezaba demasiado la comida pero si le ponía bastantes hierbas aromáticas. Y también vi una receta de un ratatouille pero ya en el restaurante de él, o sea en uno de los restaurantes, pero él hacía un ratatouille con menta, también vi una receta deliciosa. Sí, súper, súper rica. Sí, bueno, tenemos un montón de cosas de él, bueno y a mí también me estaba acordando justo en el corte cuando nosotros hicimos en la Universidad de Cuenca en el rediseño de carreras, recuerden que todas las universidades del Ecuador estamos rediseñando carreras, digamos ya rediseñamos, ya el CNSID ya nos aprobó las carreras. Entonces nuestra principal filosofía era precisamente o es precisamente la filosofía de Paul Bocuse, el de volver a la tierra, el de ocupar productos naturales, el de ocupar productos de la tierra, acercarse al productor, al agricultor porque no seríamos nada sin ellos, los cocineros no seríamos nada sin los agricultores, sin los productores. Entonces esa es su filosofía, ¿no? Y siempre era su filosofía y la hicimos nuestra también, la tomamos de esa también porque eso nos exigía también el CNSID y el SES, bueno, los organismos de control de la educación, de que teníamos que poner qué filosofía, qué línea vamos a seguir cada carrera y me parece súper bueno, ¿no? Yo les quiero indicar un paso súper importante de mi receta ahorita. Ya, muy bien. Me adelanté un poquito. Bueno, yo ya tengo listo aquí el cocido de estofado, es un estofado en realidad del cucabin lo que estoy haciendo yo, es un estofado. Pero bueno, aquí estoy ya en la mitad, digamos, del proceso, ya están aquí las verduras cocidas, casi cocidas. Entonces lo que voy a hacer es ahora poner el pollo, está enharinado el pollo, ¿no? Está sazonado y enharinado. Entonces eso es lo que le voy a poner aquí y eso me va a ayudar para que se haga ya el estofado, para que se espese y se termine de cocer. Ahí le voy a dejar que se cocine. Entonces le vamos a dejar ahí el tiempo que tenga que tomar para que se cocine y luego le vamos a rectificar la sazón si es que es necesario. Y le voy a dejar yo ahí tapadito, le voy a dejar como está. Ahora, ¿tú también vas a indicar alguna recomendación importante de tu plato ahora? Ya, yo quiero indicarles cómo armar el ratatouille. Le puse este refrito que habíamos hecho, le puse en la base, a ver si lo vemos. Le puse en la base del molde. De preferencia búsquense así, un redondito. Yo le estoy haciendo este pequeño, pero puede hacerle usted un más grande si quiere y luego ir para el momento de servir, irlo poniendo ahí. Entonces lo que vamos a hacer es irle colocando, miren la berenjena, yo no hice nada. Lo que le voy a hacer simplemente es armarle de esta manera porque tiene que verse esto. Tiene que verse esto aquí. Luego tengo el zucchini, tengo un zucchini amarillo. Este es muy rico también, muy, muy suavecito. Luego tengo el amarillo y luego tengo el zucchini verde. Nosotros vamos a seguir con este relleno, vamos siempre así, que se vea súper rico. Miren, este le corté muy grueso, pero hay solución, hay solución. Ahí. Le pueden poner si quieren intercalado. Yo le estoy poniendo así, yo le estoy poniendo un poco de berenjena, el zucchini amarillo, el zucchini verde. Pero usted le puede poner si quiere alternando, eso ya es un poco gusto suyo. Entonces ahora le voy a poner un poco de tomate. Este le corté yo a la mitad porque el molde no me da para cortarle más grande, ponerle más grande. El molde no me da. Entonces miren, miren qué bonito, se ve bien chévere. Y aquí le voy a poner el pimiento, también el pimiento. Este de acá, le voy a poner de por aquí. Y voy a ponerle también el pimiento rojo. Esto me va a dar también más color. No tengo rodajas, pero miren, le hice una juliana un poco gruesa para que me dé la idea un poco de redondo, ¿no es cierto? Ahí lo tengo. Miren qué chévere. Ahí queda lindo y queda delicioso, por supuesto. Ahora, le voy a poner, como tengo que poner en el centro, el centro no puede quedar vacío. Le voy a seguir colocando un poco más. Aquí le voy a colocar unos chiquitos. Le voy a escoger en este lado de acá. Unos chiquitos. Le voy a poner el tomate. El tomate. Miren qué chévere. Queda súper lindo y súper rico, ¿no? Y súper sano, porque es mucha verdura. Este no, está muy grande. Es una guarnición caliente. Sí, es una guarnición. Sí, o también se puede servir como una entrada. Como una entrada, perfectamente la puede servir. Le voy a poner una berenjena más. Le voy a cortar así por la mitad. Para que me... Esta es una berenjena grandota. Ahora, si ustedes consiguen una berenjena un poco más chica... Hay unas alargaditas que sí pueden ir para en el medio. Una berenjenita, dice la Cari. Una berenjenita. Aquí le voy a cortar más bien. Le voy a poner un más chico aquí. Yo les voy a indicar una cosita también antes de olvidarme y de que termine yo de cocinar en mi plato. Ya en una vez que le dejamos el pollo que se vaya cocinando poco a poco, le vamos a dejar que haga su trabajo la harina que le puse. Entonces le voy a colocar, ya cuando esté en ebullición, el coñac. El coñac o brandy, como ustedes se le puede poner. Y también le puse un bouquet garni. El bouquet garni es un conjunto de especies, digamos así, de hierbas, de finas hierbas. Le puse perejil, le puse albahaca, tiene apio, tomillo. El tomillo en rama. Yo no traje el tomillo en rama, pero le puse el tomillo... Yo sí tengo tomillo en rama. No traje, pero puedo ponerle eso. Entonces, le puede poner eso y le amarra con un cebollín. Con un cebollín largo, con un verde, le amarra. Y eso es lo que le vamos a colocar ahí en la cocción, le da un sabor delicioso. Usted puede hacer incluso un fondo. Le pone un bouquet garni y queda espectacular el fondo. Entonces, recuerde siempre utilizar las finas hierbas frescas. A veces usamos solo las que tenemos en los frascos. No es el mismo sabor. Entonces, siempre utilicemos, tenemos... Bueno, tú me has enseñado siempre y ahora yo también tengo todo sembrado. Las plantitas. Tengo sembradas las plantitas por aquí y por allá, pero las tengo. Así que recuerde también tenerles mucho más económico y más natural porque no le ponen nada. Usted no le pone fertilizante, no le pone nada a sus plantas. Solo agüita. Y agüita de la llave. Nada más. Claro. Yo les tengo... Ahorita, yo tengo atrás en mi huerta, pero también tengo en maceta. Así que bien puede usted cultivar sus propias hierbitas aromáticas en una macetita. Si no tiene espacio de tierra, no hay solución, no hay problema. Yo tengo una macetita. En su departamento lo pone en unas macetitas. Cuídese de que no le caiga el agua. Le pone un plantito abajo y ya tiene usted su plantita, ¿no? Ahora, lo que estoy haciendo aquí... ¿Qué está haciendo allí? Aquí estoy haciendo un aderezo para las verduras. Pero ¿saben qué? Lo que voy a hacer, le voy a añadir un poquito. ¿Ves ese plato, ese cucabín, cómo está, no? Deli. Se ve muy bien, muy bien. Le voy a poner un poquito más de caldo aquí. Y también le voy a poner un poquito. Y le voy a emulsionar un poquito, ¿no? Le voy a emulsionar con la cuchara, le voy a emulsionar con un poco de aceite de oliva. Estoy utilizando solo aceite de oliva en esta receta. Vamos a emulsionar un poquito. Siempre a chorrito, a chorrito delgado. Eso se llama emulsionar. El aceite, es decir, una materia, un elemento ácido con aceite. Perfecto. Ahí estoy. Muy bien. Entonces, yo quisiera probar un poquito. Voy a probar un poquito. No sé si tengo por ahí una... Acá está. Acá tengo. Acá tengo una cucharita. Voy a probar un poquito. Espero que no esté muy fuerte. Voy a probar. Me falta un poquito de sal. Me falta un poquito de sal. Ahí está. Perfecto. Le voy a poner un poquito. Ayer, ¿se acuerdan que les comentaba de la pimienta de cayena? Aquí. Le voy a poner un poquito de pimienta de cayena. Listo. Esto me va a quedar excelente. Tengo, les quiero comentar que tengo el horno precalentado. Entonces, cuando hagamos la pausita, de ley se va a cocinar. Le voy a poner entonces este aderezo. Miren qué rico. Qué cosa más rica. No la dejen de hacer. Súper saludable, como les decía. Súper rica. Miren, entonces le estamos bañando con una... Como una... Hicimos como una vinagreta, ¿no? Una mezcla de el aceto balsámico con el aceite. Miren, le puse todo. Le pongo todo. Miren esa pinta. Chévere, ¿no? Esto va al horno. Esto va al horno más o menos unos 15 minutos. Si le puso un molde más grande, necesitará media hora. Si hace más grande, una hora, etc. Entonces, nos vamos al horno con este, con nuestro ratatouille. Y entonces tenemos, vamos a escuchar algunas notas que tenemos. Recomendaciones. Creo que está Kari o Eli. Está Eli. Está Eli con invitados. Así que yo me voy al horno y vamos a escuchar a Eli. Me di vuelta para volver a mirarte, para volver a contarte una canción desesperada.